Bueno, aquí entre los empujones aventones, miren, aquí me encuentro, aquí en el bueno lanzamiento del álbum, aquí de un gran amigo, de un gran colega, de un gran cantante. ¿Cómo te sientes, Racheanel, el día de hoy? Ay, mi amor, que antes que nada, qué gusto verte. Tiene como, no sé, como cuatro, cinco años que no te veía, mi vida. Sí, ahí haciendo, ahí, ahí. Desde una obra de teatro que nos hiciste a favor de apoyar. Pues muy contenta, porque siempre he sido como tratando de apoyar el talento nuevo, o el talento que le echa muchas ganas, que no se raja, que no se rinde, y mi Leo Torres es un ejemplo de esto, la verdad. Efectivamente, oye, me cuentan que tú has estado ahí, a mí me ha dejado integrado, en el video que has hecho con él, cómo lo has hecho, todo el mundo te quiere ver ahí. No te puedo decir tantas cosas íntimas. O sea, realmente quieren que, ¡ah, no! Está increíble, está increíble, porque me, también, fíjate, además, o sea, me hizo la invitación de ser la, pues obviamente la protagonista de la historia de su video, así que estén pendientes, porque hasta Galantengo, y hasta escenas de cama hay. Ay, 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 oye, quién no quisiera, ay, híjole, oye, y a propósito de esto, hablando de escenas de cama, ¿cómo anda el amor en tu vida? ¿Cómo estás últimamente, mi amor? Yo muy bien, ¿y tú? Exactamente, oye, ¿y qué esperamos de ti más adelante? ¿Estás cantando o vienen novelas? ¡Prepárate, prepárate para todo lo que viene, mi amor! No sé si estás listo, pero ya estoy lista. No, mira, la verdad estoy feliz porque, bueno, pues me lanzo como cantante ranchera. Ándale. Viva México, señores, lo he hecho en México, está muy bien hecho, gracias. Y, este, feliz por esto, porque, bueno, pues vengo de la mano de Morena Music, del señor maravilloso, divino, Eddie León, y estoy feliz, porque, bueno, es la primera vez que grabo profesionalmente algo ranchero, aunque siempre lo he cantado en mis shows, y esto es como cantante, y esperen un super video y todo lo demás. Y, aparte, bueno, pues feliz porque ya se acaba de estrenar en un festival de Richmond, Virginia, una película que hice hace unos meses con Eric Roberts y con Linda Gray. La película se llama Prescience, y ya estamos ahorita en distribución. Bueno, hemos ganado ya dos premios de tres nominaciones, estamos nominados en Francia también, como mejor película, mejor dirección, así que, bueno, pues estamos contentos porque ya nos verán en pantalla grande aproximadamente en dos meses. ¡Qué bonito, qué bonito que tiene! Mejor te sobo. Oye, bueno, mándale un saludo y éxitos a nuestro programa amigo Leo Torres. Mi querido Leo, te mando muchos abrazos, mi amor, mucha, mucha, ya sabes, break a leg, no quiero decir en español como se dice, te quiero mucho, Leo Torres, la mejor suerte, mi amor. Bueno, la verdad, nosotros continuamos aquí porque la gente nos está esperando, los reporteros aquí estamos haciendo fila, mi amor, encantado, que me cuides, así que, bueno, no me hagas.